Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a presentar este mod que acabo de hacer. Vienen diferentes modelos. Este, nada más voy a mostrar dos, ya que los otros son, este, versiones, digamos, así, deliciosas. Este, este modelo se le puede cambiar. Cambiar el color del cabello y de la ropa. Y ustedes deciden cual les gusta. Tiene movimientos faciales, boca, este, ojos, párpados, mejillas. Cajas. Y este... Movimientos, pues, están de 10. Bueno, este es el primer modelo. Ahora les voy a mostrar el otro. Se ve igual pero La diferencia es que el cuerpo Está más ancho Tiene ahí sus atributos Y pues bien Se ve la diferencia Van a correr a la esposa Del Michael G Este Las voces pues Las tienen así La Hawke 3 Este Igual Si lo cambian con otro personaje Pues se puede cambiar la voz Apariencia También se le puede Cambiar aquí La apariencia Vamos a A salirnos de aquí Vamos a ver Vamos a ver como pueden ver se ve D10 yo aquí no sí, es muy feo su voz de la Hawker vamos a cambiarlo por vaya a tropear por la 1 y que es igual se puede usar aquí en el mod vamos a ver si llega alguien así de lejos porque si no se enoja el señor youtube porque yo llego aquí ¿Quieres partiar conmigo, stud? y pues así se ve este mod de Chukino obviamente lo vamos a poner aquí lo vamos a poner aquí guess you're not serious about this, are you? bueno pues les voy a dejar ahí el link si quieren los demás este ahí los buscan en mi página y pues ahí van a estar las otras versiones desnuda y sin ropa y así ¿no? sin la blusa bueno, me despido les mando saludos a todos y nos vemos en el siguiente video adiós y i i i ¡Gracias!